De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas Estamos, estamos más calmados Todo lo urgente que era urgente según nosotros Ya vimos que no era tanto Y lo que teníamos como perdido Que era urgente, ahora ya lo tomamos ¿Ya? Qué lindo, eso es Que no andar corriendo por cosas Que nos dimos cuenta con esta pandemia Con esto que hemos pasado Que todo lo que veíamos que era urgente Tener dinero, urgente tener poder Urgente tener cosas ¿Dónde está? ¿De qué nos ha servido? Y lo urgente que debiera haber sido Estar en el Señor Estar en el Espíritu bondadoso En el servicio, en el preocuparnos de los demás En la bondad Eso no, no, no Hay que surgir, no más No importa cómo, no importa que yo haga lo que haga Problema mío, yo valgo, yo valgo Nos dimos cuenta que no, ¿no es cierto? Así que recordemos Que cuando volvamos a renovarnos de nuevo En esta vida Seamos renovados Estemos renovados en el Señor Y que realmente le demos a la urgencia Lo que es urgente Que es lo de Dios Lo vimos con los ejercicios espirituales Como ya nos calmamos Y nos vemos Y vamos a ver hoy día también un diálogo Un diálogo de un sueño Que ojalá nos ayude también a nosotros ¿Y cuál es nuestra palabra de Dios hoy día? Que es nuestro alimento Este alimento maravilloso Que tenemos acá En esta palabra de Dios Que es Todo el día Las 24 horas del día Si yo repito alguna palabra Que me acuerdo Dios es amor Jesús en ti confío ¿Ya? Y mira lo que nos dice hoy día En Segunda de Timoteo Él nos salvó Y nos llamó para ser santos No como premiando méritos nuestros Sino gratuitamente Y por iniciativa propia Palabra de Dios Él nos salvó Él nos llamó Por iniciativa Solo de Él No por mérito nuestro Él ya pensó en ti Pensó en mí Y vino Dio su vida por nosotros Hasta la última gotita de sangre Como lo hemos visto Para que tú seas feliz Para que podamos Salir adelante ¿Ya? Y dice Y nos llamó Para ser santos Sí hermano Hermano Querido Santos Todos los días No Que te lo va a saltar Hoy No Yo no soy como Eso santo Yo no Y tú crees que Lo hemos dicho tantas veces Los santos Nacieron santos ¿No? Nacieron igual que tú Y que yo Con más problemas Más descarriados Pero en el camino Reconocieron al Señor Alguien les mostró al Señor Y enmendaron sus rumbos Y empezaron este proceso De acercamiento al Señor Hasta que se entregaron Totalmente a Él Y eso tú y yo Lo podemos hacer ¿Ya? ¿Y cómo? Haciendo lo que el Señor Nos pide ¿Dónde? ¿Dónde estamos? Tú eres santo Hoy día Haciendo la voluntad de Dios ¿Dónde? ¿Dónde estás? Cocinando hoy día Encerrado Ahí Y llevándolo Con espíritu de alegría Eso que estoy haciendo Ese trabajo Hacer lo mejor Entregarme entero Entero A lo que yo hago Soy santo Estoy haciendo la voluntad de Dios Y no pensando Que me gustaría allá Que me gustaría ir a martirizarme Que quiero ir a predicar Que quiero estar allá No Que quiero ir a estar en el hospital Y yo quisiera estar sirviendo Ahí a ser santo No Ahí A lo mejor en tu cama Orando Santo Somos Y mira En este diálogo Que tenemos Y que vamos a leer Que creo que nos sirve Una persona Ya dice Se sintió Y Se sintió Enfrente Al Santísimo Y empezó A conversar Con el Señor Y le digo Eres mi mejor amigo Eres mi mejor amigo Y él me siento feliz De poder estar junto contigo Y una noche Él Mientras yo dormía En sueños Escuché la voz de Dios Que me dijo ¿Qué haré contigo? Y yo le respondí Devolverme la salud Señor Y de pronto Él me pregunta ¿Y qué hiciste Con la salud Que te di? Entonces Empezó a recordar Todo lo que había pasado Cómo no había sido atendido Cómo no había comido Todo lo negativo Que le había tocado Y Sin dejarme de amar El Señor Me pregunta ¿Amaste? Y él Muy poco Reconocí Que fui egoísta Que No di el tiempo Que tenía No di otra oportunidad Y me dijo Está bien Reconocerlo Tendrás Otra oportunidad Ama Y haz todo El bien que puedas Y desperté Dice él Entonces De ahí en adelante Tengo esta nueva vida ¿Y cuál es? Hacer todo el bien Que yo pueda Amén Amén Quiero yo Quiero yo Quiero yo Estar en ti En ti Señor Amar y vivir Buscando tu verdad Quiero yo Quiero yo Estar en ti En ti Señor Volar A la inmensidad Me dicen Me dicen Que me buscas Y yo No te encuentro Me dicen Me dicen Que eres entrega Pero eso Nada me agrega Quiero yo Quiero yo Estar en ti En ti Señor Amar y vivir Buscando tu verdad Quiero yo Quiero yo Quiero yo Quiero yo Estar en ti En ti Señor Hola A la inmensidad Dicen Que me hablas Mas yo No te escucho Me dicen Me dicen Que eres sabio Mas yo No entiendo nada Quiero yo Quiero yo Quiero yo Estar en ti En ti Señor Amar y vivir Buscando tu verdad Quiero yo Quiero yo Quiero yo Estar en ti En ti Señor Hola A la inmensidad Me dicen Me dicen Que eres paz Y yo Violencia tengo Me dicen Que eres la cama Y eso Y eso No hay Mi alma Quiero yo Quiero yo Quiero yo Estar en ti En ti Señor Amar y vivir Buscando tu verdad Quiero yo Quiero yo Estar en ti En ti Señor Volar A la inmensidad A la inmensidad